A ver, 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 vamos, ¿quién sigue? ¿Quién sigue despierto? Porque aquí en Zambete, Zacatecas, México, en la Fereca, 2020, 02 del 2 del 2020, pues sigue la fiesta en grande, siguen las bandas, sigue el frío, y como usted puede observar, sigue la lluvia, y aún así, la gente, eso me da para arriba. Ahí está, viejones, Zacatecas, saludos a toda la raza, que entrando y compartiendo, vea, está el frío, está el frío, pero sabroso, allá al fondo, son las bandas, y está la lluvia, está la lluvia, pero sabrosa, y nosotros así la seguimos llevando, pues dice Fernando González, la Fercho, buenas noches, en otras que, saludando allá en Nueva York a la gente, son buenos, ya buenos días, son pasadas las 12, Don Regino Ochoa, buenas noches, pues vea, allá al fondo se miran las luces de una bandononona, son bastantes bandas la gente, siguen rodando las Miller Live, las Pod Burser, las que toman los fresas, ¿cómo se llaman? Las muchachas, ah no, de esas no, gobiérnense. Saludos a Juan García, a Ramiro, Ramírez Maritza, a Gina Beltrán, saludos en Chicago, allá en Hollywood, saludos, está haciendo un frío, pero sabroso, pero véanlos, cervezas. Saludos, allá en Dallas, Texas, saludos, Eladio Torres, Ave María Purísima, bien remojadas, bien remojadas, hola, ¿cómo andan? Ya va, ya está, anda sin miedo. Ahí anda la raza. Buenas noches, saludos allá, para toda la raza, para toda la paisanada. ¿Cómo andan, cómo andan? Bien, 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 andan. Ah, su madre. Aguas, que se la parte. Aguas. Carmen, saludos, es Toño Gómez. Buenas noches. Roberto Martínez, saludos allá en Chimpancín con Guerrero. Belia Reyes Aros, acá. Acá está Tolino, su yerno. Hola, hola. Está haciendo frío en Nueva York, Pati. Marlene Segura, saludos. Y vean las bandas, siguen. Saludos, allá en Menos, Texas. En San Felipe, Buenajuato, esto es un merete de Zacatecas, México. Chaco, ¿qué dice? Hoy no tomó, sí, agua, culé, y tan, jugo de horchata. Buenas noches. Ahí está. Unos, oiga, me acabo de abigotar unos tacos, con un chilototote, unos hacktok. ¡Sombrita Flores! ¡Sombrita Flores! Zapopan. ¡Ea! 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 ¡Ey! ¡Ey! Esto es Sombreras Zacatecas. La fiesta. La hacemos todos. Oigan, muy tranquilos que está Sombrerete. Muy tranquilos. Gracias. Adiós. Y, morellol, muy tranquilos. Mírame ... ¡Buen faktas! Su dinero como un larger carrosito. No te bailas, no te parece Vienes conmigo, mi amor No te bailas, no te bailas No te bailas, no te bailas Salud para la ermita de Guadalupe Arriba de La Chona, arriba de Pau Montreal ¿Qué banda es? No, no sé, nomás están tocando ¿Qué huele? ¿Cómo anda viejón? Perrán Anda pisteando, ¿qué trae? Apenas Está bien, échale, tranquilos Vamos, vamos Hay que darle la plaza 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 Y cuando son los ganadores No te bailas No te bailas Salud, te bailas de California Hay que darle la plaza No te pierdas la plaza No te pierdas la plaza No te pierdas la plaza Te gusta bailar Aquí cada quien baila como quiera y como puede. Saludos a mi mamá Esperanza. Ya anda ahí desde 40. Si está lloviendo. Claro que si. Ahí nomás ese pasito. Pasito putón digo, pasito perrán. Perdón me equivoqué. Saludos a la raza de los culiches. Ahí nomás así se baila el sombrerete. Saludos a los culiches. Mira, 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 mira. Así buenas para trabajar, cabrón. ¿Cómo andan? Creo que se los lleves, güey. Un abrazo, un beso. ¿Pero vas a ver? ¿Los dos? ¿Cómo estás, viejo? Me gusta saludarte, que lejos. Aquí andamos a la boca. Ya estás. Qué bueno que te he gritado hoy, güey. Ahí estamos. Oiga, estos atrozan bien fuertes. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal se andan divirtiendo? Están enamorados, ya lo sé, ya lo sé. A ver, a ver. A ver. Es fiesta de la Candelaria. Ay, Dios mío. Dice Chago. ¿Cómo andan los viejones? ¿Cómo andan? Salucita, saludita. Tómele, tómele. Aja, aja. Yo le mando un saludo. Luego, 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 luego. A Jaime Venegas, Rentería. De Escondido, California. Es mi carnal. No, ¿a poco sí? Ahí lo traigo, aquí lo traigo en la línea. Saludos, mi Jaime Venegas. Y a Norma Lucía, Bernal. De Hermosillo, Sonora. Ya dijo. Salucita. ¿Qué tal se le andan pasando? A todo dar, gracias. Eso me da para arriba. Ya dijo. Ahí estamos, viejones. Echenle, echenle. Saludotes. Ey, no andes grabando porque me tumba la chamba, pues, hombre. Saludos a todos. California. California. Carre, nuevo. Goviérdate. California. Adiós, adiós. Saludos a todos. Eso. Julia Ramírez, saludotes. Pues sigue la lluvia, oiga. Sigue la lluvia. Dice Chago, goviérdate. Que te van a enojar un beso hoy. Y sí, ¿eh? Pero con esta lluvia. Ya se van, ya se van. Ya se van. Hasta pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Me vi. No me vi. Se me vio la mano. Goviérdate, Regino. Si no, todo el chamoy. Hola, hola, hola. ¿Cómo se le andan pasando? ¿A gustote? Eso me da para arriba. ¿Cómo andan los viejones? Andamos a gusto. Eso me da para arriba, chingao. Un saludo para San Juan de la Tapia. Arriba toda la raza de San Juan de la Tapia. Ánimo. Ánimo, ya dijo. El Face Barreras, dice. Saludos a Ayata para la raza del Face Barreras. El Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludotes. ¿Cómo andan? Órale. Saludos allá. Para San José, California. Pues ve al agua. Sigue la lluvia. Hay que cobijarnos con lo que encontremos. No, no le hacen. Guadalajara. ¿Cómo andan? Mira, 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 mira. Uno. De Guadalajara. De Guadalajara. Ahí andan, ahí andan. ¿Qué llevas tú? ¿Qué llevas tú? Aquí va. Vale. Ahí está. ¿Cómo qué? Vamos a... Pues así está la fiesta. Sombrote Zacatecas, México. Saludos. En Taxco Guerrero. Saludos. El frío está sabroso. La lluvia también. Acá la andan zapateando. Míralo. Aquí cada quien se arrima a bailar donde hay. Hola, hola. Gobiérnense. Del bar chamoy. ¿Qué tal de frío? Tómenle, tómenle, tómenle. Tómenle. Saludos a mi señora, ¿no? Saludos a la señora de acá. Ya, ya. Ya sabes que es quien te sirve. Ya le mandé saludos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal de frío? No, no, no. Saludos a mi papá. Venció a Juárez. Que no vino. De lo que se perdió, ¿verdad? Sí. Allá sigue te quedando. ¿Qué nos importa la vida? ¿Verdad? No, chavo, seguimos disfrutando. Ahí estamos. Mírese. Igualmente, échale ganas. No, no, no. No, no, no. Ya está. No, no. Échale ganas. Se aprueba pólvora. Fíjese que ya fue hace rato allá en la iglesia del pueblito. Ya fue allá donde está la Virgen de la Candelaria. En el pueblito. Antiguamente así se le decía al pueblito. Ya quemaron la pólvora. Saludos a la... ¿Cómo anda? Arriba frío. ¡Gobiérnese! ¡Gobiérnese! ¿Cómo andan? Allá están estos. Ahí están. Ahí están. Por la que se chivea. ¡Gobiérnese! ¡Arriba Buenavista! ¡Ay, de San José de Rancho! ¡Ay, de San José de Rancho! ¡Sí, tenías que ser! ¡Arriba de la vieja Lázaro Cárdenas! ¡Arriba la capital del asadero! Un saludo por los carnales que radica en Houston, Texas y en el pozo Texas. ¿De qué andamos echándole ganas? Ya dijo. ¡Nueve de Alberto Rubalcaba y Julio César Rubalcaba! ¡Ya están! ¿Y la de San José de Rancho? ¿Y la esposa? Que no vinieron los judíos porque le pegan las mujeres. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Verdad? ¡Ándeles pues! ¡Pásensela bonito! ¿Por qué? ¡Oh, bueno, Eugenio Macedonio! ¡Van peleados! ¡Van muy serios! ¡Sí, van peleados! ¡Pos fíjense! ¡Oigan, sí! ¡Saludos, Eugenio Macedonio! ¡Hombrete Zacatecas! ¡México, Fereca! ¡20, 20, 20! ¿Cómo andamos? Un saludo para Lusitania Vargas de Azusa, California. Eso me da para arriba. Ya está. Gracias. Hasta luego, bye. Bueno, pues ahí está la gente mandando sus saludos. Yo solamente le llevo las imágenes de cómo sirve la fiesta, los que pistean y los... ¡Buenas noches! Oiga, luego me engarrato como los pingüinos, está haciendo un rastro de breo. Y luego me vine bien ligero, oiga. ¡Buenas noches! Román Sánchez, buenas noches. Esto es la fiesta patronal de Sombertes, Zacatecas, México. Fereca, 20, 20. Este se trajo la de Marlboro. ¿Cómo andan? ¡Tómalo, tomen! ¡No, ya que le toman! ¡Toda la tarde, noche con eso! ¡Como Chicago! ¡Sí! ¡Sí, cómo no! ¡Ando, saludo! ¿Para quién? ¡Para Denver, Colorado! ¿A quién? ¡A mi hermano Martín, al compadre Abel, a mi esposa! ¿No la trajo a la esposa? ¡No, quiere venir! ¿Y por eso anda contento usted? ¡No, no, no! ¡Ando solito, ando solito! ¡Sí! ¡Ya te vive, ya te vive! ¡Ándale, pues! ¡Para toda la gente de California, Texas y especialmente a Denver, Colorado! ¿Qué tal se le anda pasando? ¡Ah, bien! ¡Eso me da para arriba! ¡Fuerta! ¡Abran los cajones, señores! ¡Abran los cajones, que viene soltero el viejón! ¡Que está lloviendo! ¡Que nada, no, no, no! ¡Hay que darle! ¡Ahí está! ¡Abran los cajones, que viene soltero el viejón! ¡Arriba, Jerez! ¡Ahí nos vemos en la Feria del Flado de Gloria! ¡Allá nos vemos, eh! ¡Aventarme unas costadas de trompa y de hocico! ¡Ya dijo! ¡No, ahí estamos, ahí estamos! ¡Áchale! ¡¿Cómo anda, mi chaco?! ¡Pobole, cómo anda! ¡Por ahí cómo anda la gente de California! ¡Oh, si les... ¡Por dónde anda la gente! ¡No, hombre, si les dijera! ¡Colera en California, Los Ángeles, Texas! ¡Pero en la gente que se acompaña! ¡Vaya que se puede ir a empezar! ¡Vaya que se puede ir a empezar! ¡Estamos subiendo corriente en Chicago! ¡Es norte, es 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 norte. ¡Ah, es norte, es norte, es norte, es norte! ¡Es norte, es 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 norte. De California, está Boyo y el Torre y el Tío Presco. ¡Eso nos da para arriba, mi chaco! ¡Eso! Oye, si les decimos por el nombre, no los conocen a los cabrones, ¿verdad? ¡Borrejo, el tope! ¡Saludo para elginio! ¡Es apodo el nombre! ¡Arremigio! ¡Arremigio! ¡Usted estuvo grande en la quinceañera! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Órale! ¡Saludos, mi refugio! ¡A las Mitocayo, Juan El Solo! ¡Allá en todo California! ¿Qué estamos? ¿Qué están haciendo allá? ¡Vénganse pa' acá! ¿Qué es eso? ¡Dá pa' arriba! ¡Están ganando dólares de la madre de Dios! Bueno, ¿y por qué los quieren allá? ¿De qué les sirven? Los dólares son buenos de aquí. ¡Eso! ¡Hay que gastarlos! ¡Eso me da pa' arriba! ¡Eso me da pa' arriba! ¡Estamos subiendo! ¡Fuerta! 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 ¡Qué andan soper los viejos! ¡Eso! ¡Echale! ¡Chidote! ¡Ahí está la gente! ¿Qué llevan? ¿Pan tristes? A ver, llevan cerveza, porque tortillas no creo. ¡Deje! ¡Llevar todo! ¡Ay, en la madre! ¡Con razón me sentía protegido! ¡Aquí están! ¡Gobiérnense también! ¡Ahí van los tamales oaxaqueños! ¡Saludos de Oaxaca! ¡Ah, ya! ¡Los tamales oaxaqueños! ¡Saludos a los de Oaxaca! ¡Buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Gobiérnense! ¡Román! ¡Nombre! ¡Qué trabajo! ¡Véngase a batallar con toda esta bola de recanijos! ¡Van enojados! ¡Van enojados! ¡Van enojados! ¡Van enojados! ¡Van enojados! ¡Van enojados! ¿Por qué van enojados? ¡A ver! ¡Seguro que no van enojados! ¡Eso me da para arriba! ¡No! ¡Andan contentos! ¡Se les nota! 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 ¡Un besillo! ¡No, no lo vi! ¡Quítese el sombrero! ¡No, no lo vi! ¡Quítese el sombrero, hombre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Dénselo! ¡Rombo! ¡Gobiérnese! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que no lo vi! ¡Ah, no! ¡Bien rabio! ¡Ahí está! ¡Saludos a ti! ¡Ay, perdón! ¡Líos! ¡Dienes el líos! ¡¿Cómo andan? ¡Eso me da para arriba! ¡Todo bien! ¡Puro Denver, Colorado acá! ¿De dónde son? ¿De qué rancho? ¡Eso es de Guadalupe! ¡Ah, carajos! ¡Ya los vi! 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 ¡Carolina, que se andan tomando, viejones! ¡Agua bendita, no creo! ¡Eso me da para arriba! ¡A ver, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay! ¡Es leche, la güey! ¡Es leche! ¡Tómale, tómale! ¡Es de cabrón! ¡Es de cabrón! ¡Tómale! ¡A ver si es de cabrón! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡A ver! ¡Áselo! ¡A ver que yo vea! ¡Que yo vea! ¡Áselo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, me cayó, me cayó! ¡Ay, me cayó, me cayó! ¡Ay, me cayó, me cayó! ¡Diviértanse, viejones! ¡Diviértanse! ¡Ahí estamos! ¡Bustazo, eh! ¡Echenle! ¡Vale! Omar Barrio, saludotes. Bueno pues esta es la raza, esta es la fiesta Esto es sombrerete Zacatecas, México Esta es la lluvia, que nos importa La lluvia, por la que les gana el rancho A ver, a ver, a ver De donde, de donde Charco blanco Eso me da para arriba Esto con este brío, ay padre san Como se la andan pasando Arrimense A nomas a ella, y ustedes que Ya le gana el rancho Ya le gana el rancho Ya le gana el rancho Mande un saludote, mande un saludote Un saludo para los demás Un saludo para los demás Un saludo para los demás Por Irán, por Irán Por Irán, por Irán Por Irán, por Irán Por Irán, por Irán Y para todos los demás Andele pues, ya la vieron Pásenla bonitos, diviértanse Adiós Otra vez Otra vez, no vi Otra vez, no vi No vi, no vi, no vi, no vi Otra vez Ásale papá Ay, cabrón Gobiernes, señor Ahora, síguese ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, yo ni me voy No, pues no, yo no Nada, no No me cae, no me cae Es que no tomo yo Ni el leche Se me suaja No Leche Leche Ahora, ahora Ahora, ahora A ver No, no, no No, yo la agarro No, yo solo Vérese, chico Salve, camelos Salve, camelos Salve Salve Báilele, pero báile, el hombre. Ay, Dios mío. Ahí está, paisaje. Ya nomás, así se divierten. ¿Cómo andan? Todo bien tranquilo. Está bien. Saludos a los primos Sergio y Marisela. Ahí está. Que le tome, que le tome. Ya le tome, ya le tome. Y resbala bien el pasito, resbala bien. No le saquen, no le metan. Esto me da para arriba. Ay, ave María purísima. Son el vivo demonio, ya me voy. Aguanta. Ya está, viejones. Échale. Aquí andamos, mira. Somos bien, hasta que tengas la feria. ¿Qué tal? Eso me da para arriba. Ni el cien, ni mil. A millón aquí andamos, mira. Segurotes, ya tranquilos. 100%. Sale. Ahí está, saludos. No, no me voy a poner a gatas. Nomás, no. Sale, gracias. Gracias. Saludos a Rebeca, que se llena en Arizón. ¿Dónde está mi Rebeca, en Arizón? ¿Dónde está mi Rebeca, en Arizón? ¿Dónde está mi Rebeca, en Arizón? No es así. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ah, yúda la reguela! ¿Por qué tan lejos están de Júdena esto? Que las cordas? Donceateale, die banda al mexicano A no la Oyen no, da en cuanto Arriba Sinaloa Arriba Sinaloa Arriba Sinaloa era bueno, era centenario, era bueno, era bueno ha sido corriente, le tomo miedo a nada no, yo no le puedo no, no, nada de eso, nada de eso sigue la lluvia saluda a todas las razas de Valparaíso, Zacatecas esto es la Fereca 2020 de Sombrerete vengase, vengase, sigámosle no, pues no ve, si mi Meli, no ve corazón de melón, mire gobiérnense tómenle, se les van a calentar amigo, tómele, no la bese apláudale síganle, síganle ustedes, cómo va, cómo va me encanta el ánimo que traes, en serio, me fascina en serio, antes y después, diviértanse buenas noches gobiérnense está lloviendo está lloviendo, este frío está sabroso los cachetes los traigo partidos helados de las almorranas de las almorranas, pa' que les cuento a mí por qué, oiga, hola, cómo están ven, dile a mi hermana que se gobierne gobiérnese ya le dije ya le dije oiga, se me está acabando la batería gracias a Dios bueno, está lloviendo en Sombrerete, Zacatecas nosotros ya nos vamos a dormir mañana les estaré transmitiendo las danzas estaremos en la noche en Alfredo Olivas pero el frío y la lluvia están arreciando y vea siguen las bandas, banda por donde quiera aquí no, cómo de que no pues ya se me está acabando la batería, oiga ya ya vámonos a descansar, oiga, ya no aguanto los pies ya los traigo de oso buenas noches a todos, vámonos a descansar ya pide una batería prestada, pero y cómo no dicen te vamos a mandar para que compres una en serio, oiga se les dijo, apoyen, les valió les valió, les valió, como se autuba ayuden, les valió pito no se hagan sordos, les valió tambora o sea, gobiernense buenas noches buenas noches, buenas noches desde Sombete Zacatecas 2 de febrero así está el Arruende así está el mitote, hay que trabajar mañana ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya está